¿Por qué no o no? Os tengo aposta, pues sí. Hoy viene, hoy viene. Hoy viene. ¡Guau, Jesús! ¿Me conocéis? ¿No podemos pasar? ¡La Pepa! Te tenemos con nosotros, Pepa. ¿Os conoces? ¡Ana! ¡Y Jesús! ¡De Galicia! ¡Claro! ¿Qué sabes de la guía? ¿La felicidad de las navidades? ¿Hoy oído en la radio? ¿Hay un ropero para dejar la ropa? ¿La registro ahí? ¿Cuánto vale? Nada. ¿Bien? Gratis. ¿Y dónde lo cambien? ¡Predad! ¿Predad un número? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano. La Fuerte Soy Yo 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 ¿Y su esposa? ¿No? Vale. Bueno, ¿alguna persona que haya llamado a Ramonchu, algún caballero? Bueno, vamos a suponer que llamamos a Ramonchu, ¿no? Sí. Llamamos a Ramonchu, ¿no? Y dice, a ver, creo que me están llamando. Yo soy Ramonchu. A ver, producción. Espera, que no tengo alguien que tenga ahí. Sí. A ver, a ver, se ha cortado. Vale, me dicen que se ha cortado o se ha cortado. Tenía 90 años. Sí. A ver, no se preocupe, dice, tranquilo, gracias. A ti, mujer, que una rana me cantaba cada noche. Me cantaba cada noche. A ti, mujer, que una rana me cantaba cada noche. Señora, que desde niño me enseñaba antes a ser un hombre. A ti, que me regañaba. Y que me dices lecciones. Y que me dices lecciones. Chau, chau. Hay una brava. Allá me digatz ada dices. Che me da apelera. Ocá ya no. Ocá ya no me diz 4 rosas. Chau. No les quedan conmigo, abuela, madre y esposa, y mi vida es hermoso. A ti mujer que veniste, la luna de mujer caña. La luna de mujer caña. A ti mujer que veniste, la luna de mujer caña. Y el tu brazo me dormiste, mientras que ella me levantaba. No les duque me enseñaste, a rodear un camino. Por moher una bella, a cuidarte mi madre. A talpidante la senda. Y dentro del pecho mío, yo llevo mi cuadro rosa. A no les quedan conmigo, abuela, madre y esposa, y mi vida es hermoso. A ti mujer compañera, la que sabe de mi vida. La que sabe de mi vida, a ti mujer compañera. La que sabe de mi vida, la que me tembla en los ojos, en los ojos y en los marados, mi alegría. Sonrisa para lamentar. Abrazo una despedida. Abrazo una despedida. Abrazo una despedida. Y el cuar es casi muerto. Paso y la fuerza arriba. Y dentro del pecho mío, yo llevo mi cuadro rosa. A no les quedan conmigo. Abuela, madre y esposa, y mi vida es hermoso. El vientre de arrosilio, el vientre de arrosilio, el vientre de arrosilio, el vientre de arrosilio. Marte fue finalista en Atubera 11, de Castilla-La Mancha Televisión, y como actor ha representado a García Lorca por Italia. Y actualmente tiene innumerables proyectos teatrales. Así que nada, un honor recibirla de nuevo en el escenario y un fuerte aplauso para Benito. Quise mirarte en los ojos y no volví, quise besarte en los labios y me fui. Quise romper hoy tu piel, ya no estabas, quise abrazarte pero no eras tú. Y es que hoy somos dos extraños, dos misiles que van a matar. Y es que hoy siento la culpa de abandonarte y dejarte en marcha. Siento que hoy las estrellas no me conectan. Siento a la luna dejarse cada vez más. Siento que ya no me queda nada de ti. Solo una foto borrosa en aquel mar. Y es que hoy somos dos extraños, dos misiles que van a matar. Y es que hoy siento la culpa de abandonarte y dejarte en marcha. Y es que hoy somos dos extraños, dos misiles que van a matar. Y es que hoy siento la culpa de abandonarte y dejarte en marcha. Muchísimas gracias. Tengo 50 años y hace 5 años cambié mi vida. Parece esto una presentación de Narcónicos Anónimos, ¿no? No, no he dejado de beber, sigo bebiendo. Lo que dejé fue a mi mujer y el trabajo mismo día. Eh, en 8 horas todo. Luego decía mi mujer que no hacía nada. Y antes trabajaba, yo era contable, trabajaba en una oficina. Estaba a los huevos, hasta los huevos de hojas de herce, de asientos contables y de mi jefe. Y algún día me levanté temprano, me duché, me cepillé los dientes. Me acuerda, me cruzo por el pasillo con mi mujer y dice, ¿Qué pronto te vas hoy, no? Tengo muchas cosas que hacer. Llegué a la oficina, digo, ¿está el jefe? Se pone la secretaria. Digo, pásamelo. Dice Santiago, el contable. Digo, quería hablar con usted. Dice, ¿de cuentas? Digo, más o menos. Se sube y hablamos. Digo, siéntate. Digo, ¿usted sabe contar? Dice, sí, claro. Digo, pues no cuente más conmigo. Y hasta ahora. Dejé los números y empecé a hacer integración social. Ahora trabajo en un instituto con chavales. Un instituto de difícil desempeño. Con chavales con trastorno grave de conducta. Pero bueno, como no tengo mucho tiempo, que hayan separado en la sala. Yo lo pasé fatal. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Tienes menos bojitos. ¿Cómo? Pascual. Pascual. Pascual como la leche, joder. Pascual, mira. Lo pasé mal, pero mal, mal, mal. Mira, eh, Pascual. Compañía, Lauki. Asturiana. No, en serio, lo pasé fatal. Mira, se ve la primera vez que puse una lavadora. Mira, me equivoqué. Mezclé el nori con el limosín. Cuando fui a atender, los jerseys estaban abrazados. Sí, pero cállate. Digo, otro día, estoy haciendo la contenida de la colada, yo sumo apañado. Yo me cojo mis camiseritas del interior, mis galluguitos, mi clay, mi piraguas y me agacho en el cesto. Saco un calcetín solo, me le quedo mirando. Digo, sé por lo que estás pasando. Nos atrasamos otra vez y llegamos los dos. Fue maravilloso. Pero luego otra cosa que fue un lío para mí, volver al mercado, ¿no? Yo ya he estado 20 años casado. Claro, había cambiado el rollo del lío y todo. Igual, yo conocía a mi mujer, tenía 25 años, que no había echado prima ni en la playa. Claro, me fui a Corticlé, me compro un kit completo de río de él, el antiarruma es el serum, el anti-maquillador. Mira, una noche me equivoqué. Me eché una crema de día, no pedí ojo en toda la noche. Luego, claro, luego me iba a ligar, podáis. Alcaldesa, salía a ligar, no a ligar. Hay todas las niñas, muy jóvenes, todas. Y yo ahí toda la noche a pillar cachos toda la noche, y claro, yo lo que pillaba era unos cachos de pedo. Toda la noche a pelotis. Pum, garito, 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 hasta que ponía en la puta cancioncita a mí me gustan mayores de esos que dicen señales. Así que hay que irte, tío. Joder, Santi, tienes que hacer algo. Tío, al final ni pillas cachos, lo que vas a pillar es una cirrosis. Y me hice Tinder. ¿Sabéis lo que es Tinder? El Tinder es el Ramón García para los viejos, pero el internet. Es una aplicación que queda para ligar. Mira, la realidad es que quedé para ligar. Quedé con una de Quintana y quedamos, estábamos tomando unas cervezas y va todo genial. Digo, hoy va a ser la noche de que te hablé. No, venía muy arriba. Y de repente me hace la pregunta, da muy trampa. Dice, ¿y a ti qué se te da bien? Digo, ¿a mí? Digo, yo soy muy bueno haciendo gachas. Dice, ¿y en la cama? Digo, hombre, yo puedo intentarlo. Digo, te voy a poner asado en las pérdidas de aceite. Y... Otro día... Otro día... Otro día llegué con una... de San Dice y ponía en su muro, claro, ahí eso es más falso que el AliExpress ese, que cuando llega el producto, de lo que ha visto, ponía a Aurora, secretaria de dirección, con un pibón en la foto, en la foto, Pascual, pues cuando llegué allí, porque me llamó y dice, Santi, si no la conozco. Digo, hostia, Aurora, ¿cómo has cambiado? Secretaria de dirección, mira, nos ponemos a cenar, me la quedo girando las manos, Pascual. Digo, secretaria de dirección. Digo, esta chica ya va asarmentando. Tenía... Pero... Pero... Vamos a ver... Digo, que está... Pero... de años, ¿sabes? Tenía experiencia. Digo, Aurora, perdona. Digo, ¿tú que eras secretaria de dirección? Dice, sí. Digo... Dice, ¿y tú, Santi, a qué te dedicas? Digo, ¿yo? Digo, yo trabajo en la NASA. Dice, ¿la NASA? Digo, sí. Digo, ¿yo soy astronauta? Dice, ¿estás de broma, no? Digo, sí, pero has empezado tú, Aurora. Ya para acabar el tema Tinder, un día quedé con un adorcajo. Los adorcajos son muy finas. Los adorcajos de Santiago. Y según Diego me dicen, ¿follamos? Digo, no va muy rápido. Y zaparco y follamos. Bueno, alcaldesa, te he dicho, yo siempre cumplo mis promesas. Y yo te he dicho que yo voy a depositar una papeleta cuando te presentes a presidenta del Gobierno y vas a ser presidenta del Gobierno. Por favor, ¿puedes subir? Cuando accediste al cargo de alcaldesa, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Pues agradecer a mi pueblo su confianza. ¡Ah! ¡Subiste los impuestos! ¡Ah! No, ¿qué se hace? Un político lo primero que hace es, creo que es jurar en la Constitución, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Vamos a hacer el acto solemne. ¡Puf! Bueno, pues vamos a ver, mira. Te voy a pedir que pongas en este papel que he traído, ¿nos conocemos alcaldesa? ¿Nos habíamos visto alguna vez antes? No. No nos hemos visto. No tenemos ninguna relación de consanguinidad, ni de afinidad, ni de amistad. ¿No hemos mantenido relaciones sexuales? No. ¿Tienes Tinder, alcaldesa? No. No. ¿Cómo que yo estoy? Me ha quedado esta noche por aquí. ¡Ah! De kilómetro, me refiero. No puedo venir en un momento. Bueno, vale. Pues, por favor, ponme un número de tres cifras. Solo te voy a pedir que no se repita la primera y la tercera cifra. A ver, ¿quién quieres? Uy, qué numerazos que haces de grande. Como mamás, eso con los impuestos. ¿Qué número han puesto? El 276. Vale. Le vamos a dar la vuelta. Es decir, ¿cuál sería? No, hombre. No, hombre. Esa vitamina es cómica. La vuelta es número, ¿eh? El 276, 672. Y lo vamos a restar. Y como soy como vangal, como vangal nunca negativo, siempre positivo, ponemos el número mayor arriba para que no salga un número negativo. He sido contable, si no, no sale negativo acá. Vale. Restamos, 672. Vale. A 276. A ver cuánto nos sale. A ver cómo vamos de números. A la cabeza. Si ya llegamos a Marcenas, que los números se quedaban. A ver, si sale 168. 396. 396. Le damos, nos ha salido 396. Vamos a darle la vuelta igual. Es decir, 693. Pero ahora, en lugar de restar, vamos a sumar. aquí, aquí, tocamos todos los palos. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sale? ¿Todo es el trabajo? ¿Todo es el trabajo? ¿Todo es el trabajo? ¿Todo es el trabajo? ¿Todo es la cabeza? No, no, no. ¿Todo es el trabajo? 1089, ¿no? Vale. ¿Cuáles son los dos primeros números de 1089? Los dos primeros. El 10. Por favor, coge la Constitución Española la Carta Magna y abrimos por la página 10. Son romanos, alcalde estas, ¿recuerdas? La X. La X, muy bien. Vale, la 10. Ok. ¿Siguiente número de nuestra cifra que nos ha salido? 189. El siguiente número sería el 8, ¿no? Vamos a contar 8 líneas desde arriba hacia abajo. Vale. ¿Y cuál es el último número? 9. Pues vamos a contar 9 palabras, 9 letras, desde la 8 y 9. A ver cuál es. 8 y ahora 9. Aquí, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué palabra es? Mujeres. 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 Vale. Pues yo he hecho una promesa y he dicho que en este sobre pondré, votaré para que la próxima presidenta del gobierno sea una mujer. Por favor, puedes abrir el sobre. ¿Puedes enseñar qué es lo que pone? Mujeres. ¿Puedes enseñarlo, por favor? Mujeres. Mujeres. ¿Qué pone aquí? Mujeres. Mujeres. ¿Podéis enseñarlo, por favor? Mujeres. 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 Por favor. Se cumple. Y ya, para acabar, santidad, pido perdón si alguien se ha sentido ofendido, hacer humor no es fácil, ofender no es mi intención y opinar, alcaldesa, opinar son un montón de pinos juntos. Muchas gracias.